Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias por invitarnos, por estar aquí. Quiero reconocer en principio esta nueva estrategia que se plantea para los distintos grupos parlamentarios del PAN, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y que por supuesto viene de una intención de la dirigencia nacional que reconozco y celebro porque me parece que es una excelente estrategia. Dado lo que pasa o ha sucedido en legislaturas anteriores, en donde hemos visto que no hay de repente esa coordinación exacta en algunos temas torales, en donde el PAN debe manifestarse de manera sólida en una auténtica posición, que sea la misma en una y en otra Cámara. Así que muchas gracias, Marco, por esta pensión, por esta idea que nos has propuesto a Jorge y a un servidor. Así que muchas gracias por eso y muchas gracias, mi querido Jorge, por invitarnos, por permitirnos estar aquí y desde luego por permitirnos decir un mensaje breve. Pero quiero saludar también a quienes integran el presidium, a la diputada Michelle, que ya tengo el gusto de conocer desde la legislatura anterior, incluso desde un poco antes también. Así que gracias a nuestro amigo, el diputado Santiago Krill. Muchas gracias, Santiago. Desde luego al par de gobernadores que se distinguen, no solamente por el cargo, sino por lo que han logrado hacer en sus estados, en Guanajuato y en Yucatán. Los dos de los mejores calificados en este país. Muchas felicidades a cada uno de ustedes. Y desde luego a nuestra querida secretaria, diputada también, por la labor. Me tocó ver de cerca cómo trabaja, tener la oportunidad de convivir en momentos difíciles, algunos procesos. Y la verdad quiero reconocerte, Ceci, porque más allá de la labor, que en la Cámara sé que lo haces bien, lo que haces en la secretaría es digno de destacarse. Así que felicidades. Y desde luego, a quien ya saludé, a nuestro presidente nacional, a Marco Cortés, ya lo dijo Jorge con absoluta claridad, la gran responsabilidad que tiene, el reto enorme que tenemos. Hoy tenemos, pues, ante nosotros, una situación que tal vez, me atrevo a decir sin conocer a detalle la historia completa de las décadas que tiene la Acción Nacional, tal vez de las más complejas. Porque hay una condición que está, desde el gobierno, destruyendo al país, pero al mismo tiempo, ese gobierno es querido por el pueblo, porque no reconoce, porque no se da cuenta lo que está pasando, que está contaminando las instituciones, algunas las está tomando y otras prácticamente ya las destruyó. Y ese es el reto que tiene Acción Nacional. ¿Cómo transitar entre decir lo correcto, que es oponernos a lo que están haciendo mal, y decirle a la gente, nosotros podemos hacerlo mejor? Nosotros podemos hacer de este México un mejor México. No basta nada más con descalificar que al final, cuando hay un error, hay que decirlo, hay que señalarlo con toda, absolutamente toda la fuerza. Pero también hay que proponer, hay que decirle sí. Tal vez cuando hablamos de los programas sociales, sí, son necesarios, hacen falta, pero nosotros podemos hacer que te vaya mejor, que tengas un mejor México. Y ese es el gran reto que enfrentamos, porque hay una cantidad de población que según la encuesta que miren, a lo mejor es entre 60 a 70 por ciento que aprueba al presidente, pero ojo, la labor del gobierno es muy diferente a esa aprobación, y ahí hay una gran brecha de oportunidad para poder decir que lo del gobierno no está funcionando y hacer que esta responsabilidad del más funcionamiento del gobierno se le traslade al costo del presidente. ¿Cómo habrá que plantear esas estrategias? Pero estoy seguro que se puede, solo hay que establecer un método que inicia justo por esta coordinación que celebramos, que atenderemos y que buscaremos que igual, como nos han ofrecido ustedes el respaldo, lo tendrán de los 23 senadoras y senadores para lo que ocupe el grupo de legisladores en la Cámara de Diputados. Tengan la certeza que así será, así lo sentimos, así lo sienten y así lo han manifestado, que seamos un solo pan en diputados, lo mismo que en senadores. Y eso es lo que hay que darle lustre y brillo. Y que la gente sepa qué quiere el pan, cómo lo va a intentar conseguir, y que también sepa en qué está fallando el gobierno y cómo hacer que cargue el presidente con las malas decisiones que del gobierno se han tomado y que ha tenido, como bien lo señala Jorge, no hay una sola materia en la que se pueda destacar el trabajo del gobierno. Una sola. No pueden presumir. Por eso sacan la cantidad de distractores que sacan, donde de repente hablan del testamento político, cuando no hablan de temas brillados, cuánto tiempo nos tuvieron entretenidos con la rifa del dichoso avión, que ni lo rifaron ni lo vendieron, y ahí lo seguimos pagando hasta el mantenimiento del mismo. Entonces, distinguir entre aquellos temas en los que le pesan al gobierno, les dan un mal funcionamiento, y aquello que debemos de hacer, de pronunciar desde la tribuna, hacer desde luego en nuestros estados para que pueda encontrar consistencia entre lo que decimos en las tribunas de las cámaras y lo que hacemos en nuestros estados, en donde tenemos la representación cada uno de nosotros. Yo creo que ese es el reto. Y sí, no es fácil, no es sencillo. Como hoy se ve en las encuestas, pareciera que es complicado, pero la buena noticia es que falta tiempo, y organizándonos como estamos organizados esta primera ocasión, los dos grupos juntos, como una sola idea del PAN, decirle a la nación lo que queremos para México, yo creo que lo que hoy sucede va a lograr transformar a nuestro país y va a permitir que la gente voltee a ver que sí se puede un México mejor y que ese México mejor lo puede lograr Acción Nacional y sus candidatos en las elecciones que vienen. Así que muchísimas gracias por la invitación, Jorge. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Los felicito. Ojalá el día de mañana tengan muchísimo éxito en toda esta reunión plenaria que será, estoy seguro, interesante, además de atractiva y, por supuesto, muy productiva. Muy buenas noches. Muchas gracias, senador, por su mensaje y el apoyo de su bancada. Sin duda, fortalecen el papel de Acción Nacional en el Congreso. Ahora cedemos la palabra a nuestra secretaria general, diputada Cecilia Patrón Laviada, quien nos dirigirá un mensaje. Gracias.